¡Halo mis bellas guapetonas! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que estén pasando un día súper bonito, súper lindo y como ven en el título traigo este maquillaje inspirado en los maquillajes de Instagram ya ven que en Instagram son maquillajes así como que muy coloridos, muy llamativos, extravagantes para mi gusto pero no es que no me gusten, simplemente siento que son maquillajes que no son como para ponerlos al día al día llevarlos al trabajo, llevarlos a la oficina o a la escuela considero que son maquillajes como que un poquito más llamativos, más dramáticos pero no quiere decir que sean hermosos, así que si quieres saber cómo realicé este maquillaje quédate viendo y no te muevas de tu lugar Voy a utilizar un corrector, voy a utilizar este de Born This Way de Too Faced tú puedes utilizar el corrector que tú tengas, el que sea de tu preferencia y yo lo voy a aplicar en todo mi párpado y ahora voy a aplicar la sombra de transición, la voy a aplicar en la esquina de mi ojo y aquí en la cuenca con una brocha para difuminar voy a difuminar para que no quede ningún borde ahora voy a tomar esta sombra color mostaza con una brocha para difuminar y la voy a aplicar aquí en toda la sonca con una sombra para iluminar voy a iluminar todo el hueso de la ceja esta parte de aquí no me voy a ir hasta acá arriba nada más aquí y nuevamente voy a difuminar ahora voy a tomar este primer corrector de Laura Mercier y voy a limpiar mi párpado móvil ya que me censuré que mis dos párpados están parejitos voy a tomar una brocha así plana y la voy a humedecer con mi six plaques de más voy a tomar la sombra color mostaza y la voy a aplicar donde utilice la sombra voy a tomar un pincel angular así como este y voy a tomar una sombra café y la voy a aplicar aquí en todo alrededor ahora con este lápiz de NYT en el MEL que es un tono blanco con una brochita plana voy a tomar el producto y lo voy a aplicar igual aquí en la cuenca con una sombra amarilla la que ustedes tengan en mi caso voy a utilizar esta que está aquí esta sombra es de Beige Cosmetics y la voy a aplicar donde puse el color blanco y voy a difuminar con la sombra mostaza ahora voy a hacer un delineado por el momento así voy a dejar mis ojos y me voy a pasar a mi rostro ya tengo primer ahora nada más me falta aplicar la base y la base que voy a utilizar va a ser esta de Born This Way y la voy a aplicar por todo mi rostro a puntito y con mi brocha kabuki de Sigma voy a difuminar en movimientos circulares hacia afuera con una esponjita voy a dar pequeños toquecitos para que no quede ningún pliegue de maquillaje con un corrector voy a utilizar este de MAC para cubrir mis ojeras y con una brochita lo voy a aplicar en forma de triángulo con una esponjita voy a pasar a sellar y ahora con mis polvos sueltos de Laura Mercier voy a sellar mi corrector y lo voy a sellar con una esponjita voy a aplicar donde puse el corrector lo voy a hacer nada más por unos cuantos segundos porque ya saben que a mi no me gusta tanto hacer el famoso baking y para hacer mi contorno voy a utilizar estos polvos de Pieces Formula y voy a hacer mi contorno esta parte de aquí una quijada y parte del cuello desde acá atrás voy a aplicar polvo para limpiar más mi perfilado voy a retirar los polvos como rubor voy a utilizar este de Bisú voy a aplicarlo muy sutilmente por el rostro así lo voy a dejar y me voy a ir a terminar mis ojos y bien para mis ojos voy a utilizar voy a utilizar esta sombra de aquí aquí en la parte de abajo de los ojos para esto voy a utilizar mi Yumo de NYX y lo voy a aplicar aquí abajo y lo voy a difuminar ahora sí voy a utilizar la sombra verde y ahora voy a aplicar pestaña postiza y ahorita regreso ¡Tarán! ya hay ojos pispiritos vean que hojazos vean esos ojos uy me encanta como se ven esos ojos me falta aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores y voy a aplicar máscara de pestañas para que se vea el ojo más abierto por los ojos ya están casi listos y alivinen que me hace falta que me hace falta ajá me hace falta el glow y para el glow voy a utilizar esta paleta de Jacqueline Hill que trae estos dos iluminadores un bronceador y un rubor y para eso voy a utilizar una brochita así pequeñita y la voy a humedecer porque quiero que ese glow se vea más intenso de lo normal y vamos a aplicar ese glow voy a aplicarlo aquí oh yes vean ese glow ajá me muero por esto en el arco de cupido vean en el puente de la nariz y en la punta voy a difuminar un poquito para que no se vea tan marcado y como labial voy a utilizar este de Anastasia que es un tono como café chocolate café rojizo y bueno mis bobetones pues así es como termina este maquillaje espero que les haya gustado es un maquillaje inspirado en mi Instagram ya ven que los maquillajes en mi Instagram son muy coloridos no es tanto mi estilo si me gusta ponerle un toque de color a mis ojos pero no es tanto así como que diga yo uuuuy es como que un maquillaje a diario no ni tampoco un maquillaje como para llevar al trabajo siento que no porque son unos maquillajes muy llamativos pero si, si considero que se pueden poner ese tipo de maquillajes para ir a bailar en el tipo en la noche pero ya es de gusto de cada una de nosotras y bueno mis bobetones pues si les gustó este video no olviden suscribirse aquí al botoncito rojo también encienden la campanita para que si YouTube les notifique cada vez que yo suba un video y estén al pendiente cuando suba videos también por aquí les voy a poner mis redes sociales para que vayan y me sigan y no olviden regalarme su dedito arriba regalarme su dedito arriba si es que te gustó este maquillaje y si quieres que también haga maquillajes así inspirados en Instagram y bueno mis bobetones pues nos vemos a la próxima bye muah muah y no olviden de